Konnichi wa minasan, Genki desu, Kawatashi wa Genki desu. Hola amigos de Sector Comic, bienvenidos al video con las novedades manga de Panini Manga para la segunda semana de septiembre. Comenzamos. Tenemos un estreno para esta segunda semana, se trata de Adiós Eri de Tatsuki Fujimoto. Tiene un precio de 159 pesos y ya les estaremos dando una reseña a este ejemplar. Otro estreno, la novela ligera de Sasuke con la verdadera historia de Sasuke, volumen de El Amanecer en lo Alto de la Montaña. Tiene un precio de 169 pesos, ahí estamos viendo la sobrecubierta que tiene un acabado muy bonito en mate. También contiene un separador de hojas, como estamos ahí observando, con el mismo acabado de la sobrecubierta. Un acabado muy bonito en mate, ya lo he repetido, pero es que la verdad está genial el acabado. Vemos el empastado, tiene una película plastificada y tenemos una página a color. Y el resto pues obviamente ya es puro texto, no parece que tenga ahora ilustraciones al interior, la fuente es de un buen tamaño. Vamos a ver los datos editoriales, está traducido por Gerardo Juárez. Y en cuanto a la licencia para otras regiones, también va a estar para México, Colombia, Costa Rica, Chile y Perú. También ya llega a los diarios de la Boticaria a su volumen número 8 con un precio de 169 pesos. También esta semana llega Naruto 2 en 1 Gold Edition que llega a su tomo número 21 con un precio de 269 pesos. Otro título que llega esta semana, Señas de Afecto que llega a su volumen número 6 con un precio de 159 pesos. El Canto de la Noche llega esta semana a su número 16 con un precio de 169 pesos. Y tenemos un box set Oyasumi Pum Pum de Inyo Asano, contiene la colección completa en 1557 pesos. Los que no pudieron conseguirla de manera individual pues ya tienen la oportunidad de conseguirla en este box set. Que como pueden observar pues no nos deja ver nada de las ediciones a su interior. Y en otros puntos de venta llegó The Seven Deadly Sins, Four Nights of the Apocalypse a su número 7. Mabataki Yori Hayaku a su volumen número 8. Llega un nuevo título de Tatsuki Fujimoto. Es un one shoot, así que no se lo pierdan. Adiós Eri, es una historia muy llegadora la verdad. Prepárense porque es uno de esos títulos que sin duda los va a dejar impactados. Pues que título esperaban amigos, déjenos el comentario. Ya saben, compartan esos videos con más lectores de mangas para que sepan todo lo que está llegando cada semana. Y no se pierdan sus ejemplares. Esto es todo por esta ocasión amigos, cuídense mucho. Nos vemos en otro video. Matane. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!